El delito de abuso sexual en agravio a comercio En el primer caso la gravedad manifestó que se encontraba durmiendo en su cuarto Mientras su esposo dormía fuera de la casa Cuando sintió que alguien le tocaba sus partes íntimas Por lo que comenzó a gritar Entrando en ese momento su esposo Quien procedió a dar el aviso a la autoridad policial Y asegurar a quien dijo llamarse Efraín N El segundo hecho se suscitó en el comercio denominado 7-11 Ubicado en la región 104 Avenida López Portillo Donde la empleada del lugar manifestó Que momentos antes un sujeto del sexo masculino La amenazó y sustrajo tres cajetillas de cigarros Así como su cadena de oro Al implementar un operativo de búsqueda y localización Con las características del presunto Mismo que fue localizado a unos metros del comercio Y reconocido plenamente por la graviada Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente Reputados Al implementar unамundo 1 en el 350 Econopas 5 en el dominance 4 en el 81 7 en elけて 4 se PIENCULATES 6 en el KEVIN 7 en eluma 8 en el 2015 Somosрав 7 en el escapes